Casi no, casi no, casi no, casi no, casi no, I hear she going. Y así me la paso tranquilo bajo un perfil, porque sé que muy pronto sabrán de mí, pronto levantando polvo por ahí, en Tijuana donde nací, también en la Sánchez antes de hablar de mí, pocas amistades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos de vuelta! ¡Sí, señor! ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Fine? y bien y 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